Quiero mostrarles algo. Esto de aquí es la constelación de acuarios, de acuario, ok. Estamos en el World Wide Telescope, ok. Estamos viendo entre Urano y Neptuno, esta línea que aparece aquí con el AIRAS, el infrarrojo, lo quitamos. Ok. Y ahora, chequen esto. Neptuno, ok. Ok. Ya lo encontré. Acá está Neptuno. Bueno, chequen. Este es Neptuno. Y así acá está Urano. Pero entre Urano y Neptuno, encontramos esto. Yo digo que este es Nibiru. Bien. Ahora nos vamos al eclipse de hoy. Ya que hoy está habiendo un eclipse y una alineación planetaria entre el Sol, la Luna, la Tierra y el centro de la galaxia. Les aclaro que estoy en la versión online del World Wide Telescope. Vemos la Luna, el Sol, las Pleiades, y el centro de la galaxia. Está justo aquí. Esos no lo ven ustedes. Pero todo esto se ríe en el centro de la galaxia y de hecho arriba también. Pero ahora quiero que vean algo. Este es Júpiter. Y este es Mercurio. Chequen esto. ¿Qué es esto? ¿Nibiru y sus dos lunas? Alineándose también con el eclipse, con las plegades y el centro de la galaxia. Chequen, chequen esto. ¿Qué es esto? Créanme que en ninguna otra ocasión yo había visto esto en World Wide Telescope. Es la primera vez que veo esto aquí. No sé qué son, pero jamás las había visto yo cerca, ni siquiera del sol. Ni cerca de la tierra. Bueno, la tierra todavía está lejos, pero no ni de las plegades. Acá están las plegades arriba. Y todavía sigue otra línea hacia acá, como podemos ver. Igual. Igual esas bolitas naranjas, de hecho estas rojas. Esto sí que me llamó la atención. Temo que también pueda tratarse de mi virus. O sea, está enorme. Aquí hay otra, de hecho. Pero son como ojos, parecieran como que ojos reptilianos. O sea, está muy fácil de hacer. Chequen, chequen. O sea, grandísimo. Muy, muy grande. Cerca de las plegades. Y la tierra todavía está hacia donde está esta línea. Todavía sí, mucho más hacia allá. Pero ya que el eclipse aquí, al menos en Altamira, Tamaulipas, no es visible. Pues solo puedo ver por la versión Worldwide, como pasa la luna frente al sol. Pero esto, esto es increíble. Yo jamás lo había visto. Espero que todos los que tengan una computadora, en este momento que lo suba a YouTube, puedan checarlo. Y me digan en sus comentarios, qué creen que se trate. anybody. Adiós. Newcastle. Newcastle. Ahí va. Gracias.